Ya está, lo quité el cuerpo, se lo quité todo Mira, mira, si está looteando, está looteando Mátalo, mátalo No tiene nada, se lo quité yo Está ahí looteando Mira, que ya está, hombre, que no tiene nada ahí Lo que pasa es que estoy en menos 10 de alineamiento ahora Joder, pero es que le pegas un viaje y se levanta No, no puede ser, que tú estás a menos 10 de alineamiento Mientras este tío se está levantando A 14, me quitaran tanto alineamiento por... ¿Quién está en las manchas? Déjalo, déjalo, puti, déjalo No, no, si es Baldwin, 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 déjale, que ya le quité lo que tenía, las armas ¿Cómo está de alineamiento, Baldwin? Una sola de alineamiento Viene uno, Baldwin, ayuda Te voy sobrecargado Baldwin, Baldwin, déjalo Baldwin, déjalo Sé que tienes 300 de alineamiento, pero es que lo vas a perder A ver, Baldwin, toma, toma, toma Tengo un caballo para ti Espera, espera Deja, deja, que se corre más que tú ¿Qué WTF está haciendo este? Esto no es normal, esto no se puede consentir, hombre De los 10 de alineamiento De los 10 de alineamiento, cuesta subirlo ahora Se mea, sí, bueno, bueno, mea, te de la risa, ya veremos cuando te reportemos Habla, habla con el padre Deja, Luis, yo no puedo hacer nada Lo puedo pegar y tal, pero... No, no le pegas, Baldwin, me estás perdiendo tú Lo estás grabando, ¿no, Baldwin? Sí Ah Porque es que lo mataste 20 veces, yo creo Y... y grabas también que está a favor de padding Que no les pega a ellos tampoco O sea que no es un troll, está de parte suya Me he dado una buena en la cabeza Espera, ¿lo estáis reportando en privada? Porque yo lo pondría en el general, eh? Eh, el vídeo está a 3 minutos de subirse Está grabado, eh Baldwin, sube rápido Sube aunque sea ese trozo Buah, estoy sobrecargado, eh Ven aquí, te lo cojo yo Que no tienes caballo Cuidado, Woody, ese está tocado, eh, si te lo cargas Me he tocado en el caballo Me voy a tener que cargar al cabrón este Cuidado que sale entre el agua, cuidado Cuidado ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Es que encima me... Cuidado, Woody, sal de ahí Alena, me puedes tapar el pecho Si, pero sal de ahí Está con buffo de muerte, eh No, deja, deja, mira el pecho Ya le he tirado Hombre, ahora cada poco se tiene que cansar Así que... Mucho problema, nada Como puedas, arena, cura Uy, va que me han metido de menos, espera Ahí está ¿Cómo no está aquí? Es que te quedan en el vento Me ha cambiado 300 y pico Tenía 400, casi 500 ¿Quién es el que viene todavía? Adiós Adiós